Para complementar la liberación de barrenos adultos en La Choya, estamos realizando la traslocación y crianza de recentales de barrenos. La razón por la cual decidimos traslocar y criar recentales de barrenos en la estación La Choya es que la traslocación y crianza de recentales de barrenos adultos en La Choya es porque los animales sufren de mucho menos estrés. Son mucho más fáciles de manejar cuando son recién nacidos y además llevamos muchos años de experiencia en la crianza de recentales. Este momento es para que hagan ejercicio y que también les dé el sol. Un rato de ejercicio y de sol para que les trabaje mejor el intestino también. Antes de que se iniciara el programa de crianza, se anduvo monitoreando la manada mucho tiempo, años, y observándolos. Qué hacían, cómo vivían, qué comían, todo para poder aprender y seguir esos mismos pasos como los que andaban en libertad. La crianza de recentales de barrenos requiere de gran dedicación. Los barrenditos son muy susceptibles a procesos infecciosos o a malos manejos, por lo que hay que seguir el protocolo al pie de la letra. Construimos un centro de crianza en la estación La Cholla para darle la mejor atención a los barrenditos, en donde un grupo de personas les dará atención durante los próximos cuatro meses hasta que sean liberados junto con el resto de la manada. ¡Suscríbete al canal!